De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Evangelio según San Lucas. Y dicen, Y dicen, Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.